No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval Pa' que lloras mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa bojita y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval 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 La vida es una y es un carnaval